Fue criada en el Alas Doña Arminda, Stud, el Lolo de Villaguay, entrenador Néstor Gaitán, Jockey, Pedro Diestra. Carrera ganada por dos cuerpos, de la segunda a la tercera, medio cuerpo, de la tercera a la cuarta, un cuerpo y medio. Tiempo empleado, 59 segundos con 56 centésimas. Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Agrupada la competidora salió rápidamente la número 10, hacia la delantera, estirando cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, medio cuerpo, esta lo hace el 2, muy cerca quedado el 12 por la osteria de la pista, entre el medio del 6, muy cerca el 4, muy cerca lo hace la competidora número 11. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros, la número 10 al frente del lote, con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre el 1 que actuó por dentro, por fuera lo hace la número 12, que se va acercando a la puntera, cuerpo y medio lo hace el 2, muy cerca quedado la competidora número 4, más atrás el 6, el 11, el 8. Están ya en los últimos tramos del codo, van a ingresar a la recta, la principal, lo hacen en este preciso instante, siempre el 10 marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, medio cuerpo el 4 por dentro, por fuera viene avanzando el 12, a tres cuerpos quedó la competidora número 11, junto al 2, muy cerca el 5 por dentro, más atrás viene avanzando el 8, el 6, el 9, lejos la número 3, cierra la marcha, 200 metros finales, y el 10 se mantiene al frente de la carrera, con tres cuerpos de ventaja sobre el 4, por medio de esta lo hace la número 1, entra muy fuerte el 5 por la interior de la cancha, más atrás el 9, el 11, 50 metros para el disco, y la número 10 se mantiene en la ventaja con la ventaja sobre el 4, van a cruzar el disco 10 con la ventaja sobre el 4, el 5, y cruzaron el disco.